¡Suscríbete! 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 Y salió el tema de la ropa de algodón Que al final también contamina Porque para las plantaciones de algodón y todo esto Pues utilizan pesticidas Bueno, en fin, que estos son sin vivir Que como quieras ser medianamente respetuosa Con el medio ambiente, la vida, el mundo, el ser humano y todo Te puedes volver loco, la verdad Ya nos vamos a la calle Me estáis pidiendo Muchísimo, yo os lo agradezco Vamos, con todo el alma y con el corazón Que suba vídeos Que nos echáis de menos, que me echáis de menos Yo os prometo Que voy a poner todo mi empeño y esfuerzo Para... ¡Drisito! ¿No a las que es el suelo? Pues sí, voy a poner todo mi empeño Para poder ir subiendo contenido Actualizando sobre mi vida Y mis cosas Y bueno, contándoos cositas A las que estéis por aquí No me podéis seguir en Instagram Que si no, pues os salís un Instagram Y me mandáis un mensaje por ahí Y yo me pongo muy feliz Entonces, porque por ahí sí que puedo subir más contenido Aunque tampoco penséis que tanto Porque, pues eso Estoy como un poquito cansadita de redes, ¿no? Esto es como... O compartes o vives Puesto que me encanta compartir Sobre todo intentando sumar Pero, jo, llega un punto que... Vamos, sobre todo ahora Que enfocada en algo que me gusta Y en algo en lo que quiero avanzar Estoy teniendo un montón de reuniones Me he lanzado de cabeza otra vez Con la planificación financiera Ya estaba formada Y tenía las titulaciones y todo Pero bueno, he tenido que... Bueno, estoy como en periodo de prácticas, digamos Más que todo porque con Evan Pues tampoco puedo hacer mucho más No puedo hacer las reuniones yo solita Porque tengo a Evan por ahí Y es un caos Pues es hablar Porque me interrumpe constantemente Pero bueno, de momento Sigo acompañada con mi educador financiero Favorito de la vida Que muchos ya lo conocéis Y es así Dejarme en comentarios Que os parecieron las dos sesiones Una con un montón de teoría Y de cosas básicas Sobre la planificación financiera Cómo hay que estructurar un plan Que funcione dependiendo de nuestra economía Y un montón de cosas curiosas Que lamentablemente no nos enseñan en el colegio Pero que ahí estamos nosotros Para ir avanzando Y de alguna forma Aprovecharnos de cómo está montado el sistema Y no siempre ser los que perdamos ¿Vale? Y luego en la segunda sesión gratuita Se hace un plan personalizado Con el caso concreto En el que intentamos pues Ayudaros muchísimo De hecho Yo diría que el 100% de las personas A las que le hemos hecho la planificación Han salido súper contentas Y bueno, yo más contenta aún Si os animáis a saber de qué se trata Pues os dejo también el enlace por aquí Para que pinchéis y os registréis Y os citen conmigo Y con el educador ¿Vale? Verás cosas que jamás soñaste ver Y dicho esto Voy a dejar de enrollarme Porque por Instagram Comenté que me iba El fin de semana A un retiro espiritual Y bueno De eso vengo a hablaros Un poco de mi experiencia Y todo eso Según las cosas Y las preguntas Que me habéis hecho ¿Dónde encuentras esos chollos? Porque yo sé de uno Pero hay que pagar Vale Os cuento Me he ido a un retiro espiritual Para adolescentes Que se llama Now Que era gratis De viernes a domingo Con alojamiento y comida incluida Comida vegetariana Buenísima ¿Dónde he encontrado este chollo? Que hace como 5 o 6 años Fui con unos amigos A Valencia A un encuentro Que organizaron un polideportivo Para ver a Amma Amma, también conocida por sus seguidores Como madre Con el nombre de Sudamani Es conocida en todo el mundo Por su amor Y compasión desinteresada Hacia todos los seres Ha dedicado su vida entera A aliviar el dolor de los pobres Y los que sufren física y emocionalmente Amma inspira Eleva y transforma Con su abrazo Su sabiduría espiritual Y a través de Embracing the world Su ONG A lo largo de su vida Amma ha abrazado y consolado A más de 39 millones de personas Por lo que he entendido Que espero no confundirme Con las palabras que utilice Amma es un líder espiritual Hinduista O sea, no sigue ninguna religión Sigue una filosofía Y bueno, un poco lo que Ella Por lo que he visto Insisto, tengo muy poco conocimiento Sobre el tema Por lo que he visto Por el evento al que fui Y este también Pues bueno Es una filosofía de vida Basada en el amor En que no haya seres que sufran Cada uno hace las cosas como puede Y sí que ella Pues da un abrazo Yo me di que ese abrazo O sea, hace un montón de tiempo Y reconozco que eso fue bastante especial Pero A pesar de que a mí me encantan Las cosas de espiritualidad Y bueno Pues todas estas cosas De las que no se pueden hablar Siempre suelo ser bastante escéptica O sea, es como que me encanta Escuchar las historias Pero no me permito Dejarme llevar por Como por todo esto, ¿no? Entonces bueno Sí que es verdad que yo fui A darme el abrazo Fue maravilloso Ver a tantos seguidores De Amma Juntos Con un mismo propósito De vida Pues con un montón De meditaciones De conectar contigo misma Todo el mundo ahí Pues eso Haciendo la meditación Junto al polideportivo Lleno Fue bastante O sea, espectacular Y Lo suelen hacer Todos los años En Barcelona Al próximo Me voy a ir Y tengo claro Que me voy a ir con Evan Porque quiero que también Tome conciencia O se relacione Con personas Que son más espirituales Que mentales Y se rodee De otra gente Bueno, en fin Que vaya lío Que os estoy contando aquí Entonces ¿Dónde encuentro Estos Estos Y bueno Hacen conexiones Online Y un montón De cosas Por ahí Chulísimas Que voy a ver Si me entero Que no descarto Yo unirme A alguna También Como he dicho Amma Con todo el dinero De donativos Etcétera Etcétera Y actividades Que hacen Para recaudar fondos Tienen la ONG Embracing the world Lo que se dedican Es a dar Ayuda humanitaria Como por ejemplo A los refugiados Refugiados De Ucrania Y bueno Pues hacen Diferentes cosas En diferentes partes Del mundo Podéis entrar En la página web Mira Pero aquí sale Ayud Ese es el El sitio Donde he estado yo A ver Ayud Vale Pues Ayud Es como una rama De la ONG Que se dedica Pues A ayudar O a Pues eso A aportar A lo que es Los adolescentes Vale Concretamente Esta actividad Era gratuita Para Personas de 15 A 30 años Yo me he colado Por ahí Si os preguntan Decir que tenía 30 Se hace Un programa De Ayud O sea Un encuentro de Ayud En Alemania Todos los años Que debe ser la leche Ya fijo Que me lo pierdo Porque ya sé Que no va a colar Ya tendré Los 31 Bastante bien cumplidos Y en España Se intenta hacer Todos los años Ahora se están Centrando En lo que es Problemas emocionales No pues ya sabéis Que hay un montón De suicidios Un montón de Pues eso Que está el mundo Un poco loco Entonces ellos Están intentando Pues poner ahí Su granito de arena Y así es Y así es como Conocido El chollo Que me decía Esta señorita Vale ¿Qué hacíais? ¿Va algún tipo de gente En concreto? Pues como he dicho En Esteban Adolescente Gente En concreto Pues éramos 16 personas Todas Bastante Jovencitas Y ha sido Muy guay Porque Cada uno Éramos de nuestra Madre Y nuestro padre Había chicos Súper jóvenes Que conocen a Amma Desde que estaban En la barriga De su madre Y ahora tienen 23 años O sea que han crecido En este mundillo Durante toda su vida Y o sea de verdad Me encanta Me parece maravilloso Porque además Suelen ser familias Pues que están así Comprometidas Con el medio ambiente Que se hacen Su cosmética Sus jabones Sus Para ellos Es normal meditar Conectar contigo mismo O sea de verdad Me parece maravilloso Hablan De Amma Como algo Súper especial Para ellos Es como su abuela Bueno Es muy bonito Muy bonito Luego también Había Chicas Y chicos Que no O sea Conocían Yo por ejemplo Había ido a un encuentro Pero no No volví O no No he sabido Más del tema Y Pues luego Estaban Personas Que acaban de conocer A Amma Hace poco O hace unos años Que hacíamos Háblanos Un poco De todo el fin de semana Como te has sentido Y nombra a la abuela Carmen Las actividades Que te han gustado Bueno Concretamente Había un chico Súper especial Pero súper especial Noe Te mando desde aquí Un beso Que me hizo muchísima gracia Y os tengo que contar La anécdota Porque es que Yo me meo A veces yo creo Que soy un poco Como bruja Porque es que Adivino las cosas Os lo juro Llega este chico Con sus abuelos Y la abuela Tan simpática Dice Pues hola Yo me llamo Carmen Y yo pensé Y el marido seguro Que se llama Antonio Y de repente Dice El hombre Que no era el marido Era su compañero de vida Eso nos lo aclaró Pues yo Antonio Y yo Empecé Yo sola Y noe Que es muy especial Y tiene una forma Muy peculiar De expresarse O si vais a algún encuentro Y le conocéis Pues maravilla de ser De repente Dice Bueno esta personaje Me quería morir De verdad Si algo he hecho Ha sido partirme de risa Todo el fin de semana Que no es algo Poco normal En mi Porque me suele pasar Pero de verdad Es que me lo pasé Muy bien Muy bien Y entonces ahora Referente a que actividades Hicimos ahí A ver Llegamos el viernes Hicimos las presentaciones Hicimos juegos Para presentarnos Como unas cartas Chulísimas O sea Cada uno Tenía que elegir una carta Y decir que le inspiraba Porque la había elegido O sea De verdad Una maravilla Es un juego chulísimo Que ya no solo Te permite conocer a los demás Sino el tú cuestionarte Por qué has elegido Esa carta en concreto Yo por ejemplo Había elegido Muchas cartas con niños Porque estoy No sé Yo sentí como que estaba Muy centrada En el tema de los niños Porque para mí La única forma De cambiar este mundo Es a través de ellos Entonces Pues no sé O sea Muy bonito Como desde el principio Puedes empezar a sacar Conclusiones Sobre las acciones Que tienes Lo que ves en los demás Que ya sabéis Que todo lo que ves En los demás Es un reflejo puro y absoluto De algo tuyo De algo que tienes que trabajar Etcétera 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 Me encanta Cenamos Charlamos un rato por la noche Nos fuimos a dormir Y al día siguiente Nos dieron la charla Esta ecológica Que os digo Muy amena Muy O sea De verdad Muy guay Entre todos Hablando Ya os digo Gente pues que Ya estaba comprometida Como con el medio ambiente Y pues empezamos a hablar De moda De las cosas que contaminaban De las que no Que me vais a perder Perdonad que os amargue Un poquito La estancia Viendo este vídeo Pero es que no puedo Quedarme callada Yo no tenía ni idea De este tema La verdad Pero hay un mineral Que se llama Coltan Y bueno Hay un montón de guerras En el Congo Y bueno Aquí os dejo las imágenes De quién son los que Buscan esos minerales Y se meten por todos Los hoyos A Es que verdad Me dan ganas de llorar Bueno El coltan Se utiliza para hacer Aparatos electrónicos Los chips De las tarjetas Del banco O sea Muy fuerte Y claro Quien se mete En las minas En los agujeros A por esos minerales Son niños Porque son los que Cogen por los agujeros Y no sé Es como que tan fuerte Que tenga que suceder esto Para que yo pueda Tener esto en la mano O sea De verdad Si no conocéis Sobre el tema Buscar información Porque es Pues es Otra de esas lindezas Que pasan en el mundo Que dices Cómo es posible esto Pues así Bueno Hicimos una Nos dieron una charla Muy chula Hablando de todos Estos temas De pues Cómo utilizar Cosas Reutilizables Y luego Hicimos Pues juegos Hicimos una jabonera Con tres corchos Que me encantó O sea Me pareció maravilloso Y yo comprando Jaboneras de madera Cuando tenga mi alcance Corchos De vino Por todas partes Y puedo llenar Mi casa de jaboneras Gratis O sea Cero Cero waste Pero vamos Y un monedero Con un brick de leche Que no sé si tengo por ahí Una foto Pero bueno Que estuvo bastante entretenido Yo aquí a mis 31 años Haciendo manualidades O sea Me encantó Me encantó Me encantó Después de eso Nos fuimos a hacer Una actividad De escucha tu cuerpo Y bueno Pues era una terapeuta corporal Y la luz tenue Música Muy 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 inspiradora Y bueno Pues nos hizo una actividad Muy chula Para que tomáramos conciencia De nuestro cuerpo De cómo lo movíamos De cómo lo cuidábamos De pues ahora Fíjate en tu pie Cómo actúa tu pie Mueve el predio derecho Ahora al izquierdo Notas diferencia Una actividad chulísima También para sacar Un montón de conclusiones Comida Después hicimos una tarde No sé si En una meditación chulísima Que hoy de momento Ya no he podido poner en práctica Ni ayer tampoco Voy a tener que ponerme una alarma Y que sea mi hora sagrada Del día Para conectar conmigo Y empezar el día Con vamos Con buena energía Porque de verdad Que me encantó Me gustó muchísimo Luego por la noche Pintamos camisetas Hicimos Bueno Un spa facial Bueno Unas cosas chulísimas Y el domingo Hicimos un voluntariado En Valencia Que desde ya lo digo Y os dejo también Su Instagram Por si queréis colaborar Si sois de Valencia Se llama Amigos de la calle Y se dedican todos los domingos A repartir comida A personas que viven en la calle Y no solo a repartir comida Sino a conseguirles medios A ayudarles a hacer papeles A darles apoyo emocional Para que salgan de esa situación Y bueno O sea maravilloso Estuvimos ayudando A preparar la comida Que se iba a repartir Envasándola Vinieron personas Pues de la calle Que estaban así más cercanas Y yo pues hablé un montón Como no Que raro en mí Y todo O sea no sé Es que de verdad Fue Una de experiencias Una de conexión Con Pues con eso Como un fin de semana Todo comprometido A mejorar el mundo O sea es que de verdad Maravilloso 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 Cuéntanos todo Actividades ¿Qué comiste? Si echaste menos a Evan Ya os he contado un poquito Vamos Os he contado todo Que lo mismo van a venir aquí A denunciarme Por decir los secretos De las actividades ¿Qué comimos? Pues eso Comida vegetariana Pues desde pizza de verduras Casera A lentejas Con un montón de verduras A una lasaña de espinacas Que estaba Para morirse De buena De rica Ensaladas buenísimas Una fidegua Que estaba eso De muerte La comida Pues fenomenal A mi comer se me da genial Este donde esté Echaste de menos a Evan Vale pues ahora os cuento La anécdota Más grande Que es que Tenía que grabar este vídeo Para acordarme De este momento Porque es que me he meado De la risa Y no quiero que se me olvide Nunca jamás El viernes Cuando yo me iba Por la mañana Para llegar allá A mediodía Me dice Le digo a Evan Que me voy a ir Yo dudando Porque no sabía Que decirle Yo diciéndole Le voy a decir Que me voy a trabajar Y punto Porque se me va a poner A llorar Y no voy a ser capaz De irme Y después pensé Joder Jolín No le mientas Porque no hay que mentir Si tienes que tragarte Las lágrimas Pues te las tragas Total Que yo ya le iba a decir Que me iba a ir A Valencia A no sé ni a qué Le iba a decir Pero cuando llegué Para despedirme Me dice Mamá ¿Dónde te vas? Y yo Ay hijo Pues es que mira Dije Le voy a decir La verdad Me voy a un retiro espiritual Y se me queda así Mirando Y me dice ¿Y qué es eso? Y se me ocurrió Pues mira hijo Un retiro espiritual Es un sitio Donde me van a enseñar A no gritar Y me mira así Y me dice Ah vale mamá Que guay Así no me vas a gritar más Y yo Ay Dios mío Cualquiera diría Que soy cruel La débil Y que me paso Las 24 horas del día Gritando A ver Esta charlita La tuve por Instagram Sí que es verdad Sí que es verdad Que grito muchísimo más De lo que me gustaría Pero jolín 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 Bueno mejorando ¿Vale? Entonces Cuando estaba cogiendo las maletas Vuelve a los minutos Y me dice Mamá Que me cuenta mi madre Por la noche Que ha visto a Evan Y que le ha dicho Abuela Mi mamá Se ha ido a un espectáculo Porque en vez de decir Retiro espiritual Empezó a decir espectáculo Ha ido a un espectáculo Que le van a enseñar A no gritarme Ni a mí Ni a ti Ni a nadie Y yo Ay Dios mío Te lo juro Mi hijo Debe pensar Que soy la persona Que más grita En este mundo De verdad Por favor Que más me siento por ello De verdad No grito tanto O sea Grito Pero no tanto ¿Vale? Lo que pasa que yo Claro Pues me altero Y empiezo ya Pues no venga Evan No se gritan No tienes que dejar Que te grite nadie Ni yo tampoco No te mereces Que nadie te grite No puedes permitir esto Lo siento Hijo De verdad Lo siento Bueno Por eso Yo creo que como yo le doy importancia Pues él no para de repetirlo Porque yo no he visto A ningún niño decir Que sus padres le griten Cuando les gritan Y mucho más ¿No? No sé Bueno yo por favor Juro que lo estoy haciendo A lo mejor que sé Total Que vuelvo yo el domingo Toda zen Despejada No Lo siguiente a despejada Después de haberme lo pasado Genial Yo reconectada En mi centro Digo ya verás Cuando llegue Les voy a decir A Michelle Y a Evan Que estoy todo el día con ellos Que les quiero un montón Que les he echado de menos Que ganas tenía de verlos De abrazarlos Bueno Llegué por la noche Y fenomenal Pues ay chicos Os quiero Os he echado de menos Vámonos a dormir Perfecto Vale Llega la mañana siguiente Me pasan un cobro De la empresa en la que estoy De telefonía Bueno de Movistar Que no me tenían que pasar No sé qué No sé cuántas Me pongo a llamar a Movistar Tres horas al teléfono Luego me quiero cambiar a Digi No me dejan Porque hay cobertura En todas las casas De todos los vecinos Menos en la mía Que si no sé qué Que si haz la comida Que si pon lavadoras Que si no sé qué Bueno Evan pintando con témpera Se pinta la cara Me inunda el baño lavándose Bueno Como encima yo había estado fuera El fin de semana Pues Evan estaba a tope Pero a tope con que Pues eso le prestara atención Entonces no paraba de hacer cositas Total Que seco el baño Le digo que me ayude Me dice que no Le digo que hay que limpiar Lo que se ha manchado Recogemos el agua No quiere recoger Le digo que cariño Has manchado toda la mesa ¿Quién tiene que limpiar eso? Porque claro Me dice pues no Limpia lo tuyo Mira, mira Que me da un jamacuco De verdad Que me da un jamacuco Y yo ahí con toda mi paciencia Hijo Venga No sé qué Claro Porque yo no lo he limpiado Mi amor Yo si quieres te ayudo No, limpiarlo tú sola Bueno, total Empezó a tirar los juguetes Yo no sé qué empezó a hacer Ningún motivo Para que yo gritara Por supuesto Que no hay que gritar Ni ejercer violencia Hacia nadie Pero mira De verdad Yo ya estaba Pero por las nubes Del estrés Y del agobio Y ya le dije Evan Estoy harta De verdad Es que no lo entiendo Estoy harta De tener que limpiar Siempre todo De todo el mundo Bueno Yo con todo mi drama Y de repente Me salta mi hijo Me mira así Y me dice Mamá Tú me has dicho Que ha sido un espectáculo Para no gritarme Y me estás gritando Y yo Mira Me quedé En paro cardíaco Pero en paro cardíaco Literalmente Ahora me río Pero que no me hace ninguna gracia Mira Me puse a llorar Del agobio que tenía encima Y yo Pues tienes razón Hijo Me he ido a un espectáculo Para aprender a no gritar Y no he aprendido nada Pero es que estoy cansada Y coge y me dice Pues mamá Pues si estás cansada Descansa Túmbate Y yo mira De verdad Yo pensando Pero como es posible Que mi hijo Sepa mejor Lo que hay que hacer Que yo sea De verdad Por favor Que no ha cumplido Ni cuatro años Y me está dando Los mejores consejos Que me pueden dar En la vida Total Que digo Pues si tienes razón Me vine Me tupí en la cama Y así medio lagrimeando Viene Me da un abrazo Y me dice Mamá Estás bien Tranquila Me seca las lágrimas Y me da un abrazo Y yo mira De verdad Entre una mezcla De cargo de conciencia De decepción Conmigo misma Por haberme desbordado Un día De haber venido En fin De verdad Que Hoy Que es el día siguiente Mucho mejor Mucho más relajado Me he levantado Antes He preparado Todo lo que tenía Que preparar Antes de que se levantara Él Para poderle dedicar Tiempo Y que no sucediera Todos los acontecimientos Que pasaron El día anterior Pero bueno Pues eso Aquí batiburrillo De cosas que os he contado Mi experiencia En un retiro espiritual Y mi contacto Con Amma Que ya os digo Que iré a Barcelona Si o si No sé cuando es El siguiente encuentro Donde dar los abrazos Y tal Quien se anime Que me escriban comentarios Que nos vamos juntas A ver que se puede hacer Por ahí Y bueno Que eso Que ha sido chulísimo Que os recomiendo muchísimo Que hagáis cosas distintas Aunque también os digo Cuanto más hago cosas De no madre Más me cuesta Luego volver a ser madre Otra vez O sea No sé cómo explicaros Que tengo ahí Un dilema mental Que vaya que vaya No sé Os voy a confesar Que por momentos Venga no Os voy a confesar Me gustaría Tener un marido Súper romántico Y bonito Y que todo fuera Súper maravilloso Estilo los coquetes Ya sabéis ¿No? Pues los coquetes Que parece que es que Todo es tan Disney Tan maravilloso Y que te pone Las expectativas así Yo creo que me he divorciado Por su culpa ¿No es mentira? Por su culpa No veo Pero vaya que vaya Que si estaban Las expectativas altas Bueno pues eso Que no sé si algo De lo que os ha contado Os ha servido Me apetecía mucho grabar Me apetecía mucho contaros Actualizaros No me quiero ir de aquí Sin la pregunta De que me encantaría Hacer vlog Pero es que No sé si diarios Pero es que tengo Un montón de cosas Que enseñaros Quiero hacer Vídeos Hablando de la Pues eso Para ahorrar en la compra Para ahorrar en un montón De cosas Un montón de tips Y de consejos De como me organizo En esta casa Que me he ido dando cuenta De que yo lo he normalizado Pero que hay muchas personas Que no lo hacen Me apetece hablaros De muchísimas cosas Como por ejemplo Que he llegado a la conclusión Y es algo que me Me encanta pensar Y es que Ninguno somos buenos Ni malos O sea Es que Todos En algún momento De nuestra vida Somos la víctima Y en otros momentos De nuestra vida Somos el agresor O sea Ya me diréis Si os llama la atención O no Por favor De verdad Comentarme Y decirme Que queréis ver Porque si no No hago ni un vídeo más O eso de decir Pues Te echo de menos Al vídeo No, 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 no Dime concretamente Que te gusta ver Que te apetece ver por aquí Que yo me comprometo Aunque YouTube No me pague ni un duro Porque es que esto Es de Guasa ya O sea Es de Guasa Lo de la monetización De YouTube Que ha bajado A la mitad No, a menos de la mitad Aunque no gane Ni un duro de esto Yo os juro Que me apetece un montón Y que si me lo pedís Irresistivo feedback Y eso Veo que gusta Yo encantada De seguir aquí Haciendo el canelo Y que bueno Que no me enrollo más Que un besito enorme Que espero que Estéis pasando Un verano genial Que ya casi se acaba La vuelta al cole Está a la vuelta de la esquina Yo todavía no sé A qué cole voy a llevar a Evan Con eso os digo todo Para que veáis Lo bien que me organizo yo Fluyendo como la vida misma Y pues eso Que espero que hayáis pasado Un buen verano Contadme en comentarios Anécdotas graciosas Como las que os he contado yo ahora Y que más Jolín Cómo hablo Es que no tengo fin Con el carrete Que 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 Ah sí Que me voy Del 3 al 10 Una semana A un camping Muy chulo En el que estuvieron Avel y Evan Cuando yo estuve En Tosa de Mar Con mi tía Que me apetecía un montón Ir con él Porque siento que me he perdido Como una partecita De una experiencia Que él ha tenido Y no conmigo Y digo Pues para allá que nos vamos Porque a él Le apetecía ir Que por cierto le dije Evan ¿Quieres que volvamos al camping? Y me dice ¿Pero con quién? Y digo Pues con papá Y me dice No con papá otra vez No Y digo ¿Y conmigo? Y me dice Vale contigo Sí Madre mía Estos chicos Estos niños Nos van a quitar la vida Bueno pues eso Que espero grabar Vídeo del camping Para enseñaros Donde vamos Y me iré con mi Selly con Evan Espero que nos lo pasemos Genial Ya para despedirnos Definitivamente del verano Y poco más Que un beso enorme Y que a ser felices Por favor A ser felices Y que un beso enorme Que gracias por estar ahí Si has visto este Esta reliquia de vida Hasta el final Por favor Ponme un iconito ahí No sé Una sirenita O algo Que yo sepa Que alguien me escucha Todo completo Por favor Un beso Súper fuerte Oh my baby Got me stepping at you So I am crazy Why don't you bend that back for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me